Vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio se trata de una barra rígida cuya masa o esta barra está conectada a una masa puntual. Esta barra o la masa de esta barra es despreciable en comparación con esta masa puntual. Entonces se puede considerar como que esta barra no tiene más. A esta barra ha sido conectada un resorte y un amortiguador y esta barra puede en este caso pivotear alrededor de este punto. Podríamos llamarle punto cero. Entonces como pueden darse cuenta esto se trata de un sistema de un solo grado de libertad. El grado de libertad en este caso estaría representado por el valor de un teta. Teta sería nuestro grado de libertad. Lo primero que tenemos que preguntarnos en este caso es ¿tenemos algún resorte en el sistema que se encuentre cargado? La respuesta es si este resorte está cargado porque si nosotros cortamos todo este sistema se va al suelo. Entonces de ley necesito un análisis en equilibrio. Vamos a hacer un análisis en equilibrio sobre la barra. Hagamos el diagrama del cuerpo libre sobre esta barra. ¿Qué fuerzas actúan sobre esta barra? En primera instancia la masa. Masa por gravedad. Es una de las fuerzas que actúan. ¿Qué otra fuerza actúa? La fuerza del resorte. La fuerza del resorte es hacia arriba. La magnitud es proporcional a un cierto desplazamiento delta que no sabemos qué desplazamiento es. El amortiguador me realiza alguna fuerza para arriba o para abajo. Y la respuesta es que el amortiguador no realiza ninguna fuerza. Porque acuérdense que la fuerza del amortiguador es proporcional a la velocidad. En este caso estamos haciendo un análisis en equilibrio. No hay ningún movimiento. No hay ninguna velocidad. Por lo tanto el amortiguador no me ejerce ninguna fuerza. Por último tengo un par de reacciones. Podrían ser simbolizadas con un OY y un OX. Y he terminado mi diagrama del cuerpo libre. Podrían en equilibrio. Podrían en este caso plantear mi ecuación de Newton en equilibrio. Sumatorio de momentos es igual a cuánto? Es igual a cero. Entonces vamos analizando. Esta fuerza me realiza momentos respecto a este punto O. Por cierto estoy diciendo sumatorio de momentos respecto a O. Esta fuerza me realiza momentos respecto a O? No. Oye, ¿me realiza momentos respecto a O? No, porque pasa por O. Esta fuerza K por delta ¿me realiza momentos respecto a O? Sí. ¿Positivo o negativo? Negativo porque tiende a cerrar mi grado de libertad. Entonces sería menos K por un delta. Y por qué brazo ¿y por qué brazo? Este brazo es B. Entonces menos K por delta y por B. Terminamos con esto. Esta fuerza masa por gravedad ¿me realiza momentos respecto a O? Sí. ¿Positivo o negativo? Positivo porque tiende a aumentar mi grado de libertad. Entonces masa por gravedad. ¿Y por qué brazo? Por L. No tengo más fuerzas que me realicen momentos. Y esta sería una ecuación si yo paso este término negativo al otro lado. Masa por gravedad por la longitud es igual a un K por un delta y por un B. Esta es una conclusión que yo saco después de mi análisis en equilibrio. Ahora sí vamos a pasar en este caso a un análisis dinámico. Vamos a hacer el análisis dinámico. ¿Cómo lo hacemos? Deformamos en este caso mi masa una cierta cantidad y soltamos. Mi sistema empieza a oscilar. Detengo el tiempo en un momento en que la masa se encuentre en un grado de libertad positivo. Más o menos por ahí. Y realizo mi diagrama del cuerpo libre. Realizo mi diagrama del cuerpo libre. Para mi análisis dinámico. Entonces el diagrama del cuerpo libre queda de la siguiente manera. Por ahí detuve el tiempo. La posición inicial. Puedo dibujar también por aquí. Esta era la posición inicial. Recorrido un cierto ángulo theta. Vamos a dibujar las masas o las fuerzas, perdón, con color rojo. ¿Qué fuerzas tengo sobre esta barra? El peso. En este caso es masa por gravedad. ¿Qué otra fuerza? El resorte me realiza fuerza. Sí. Me realiza una fuerza hacia arriba. ¿De qué magnitud? K por un delta más esta longitud de aquí. De aquí hasta acá. ¿Cuánto mide esa longitud? Sería B seno de teta. ¿No es cierto? Más un B seno de teta. ¿Qué otras fuerzas tengo? Tengo una fuerza que me ejerce el amortiguador. Sí. Como está comprimido el amortiguador, me realiza una fuerza hacia arriba. ¿De qué magnitud? Si ustedes se acuerdan, la magnitud de la fuerza del amortiguador es proporcional a la velocidad en este punto. Fíjense que esta barra se está moviendo con un cierto teta punto o con cierta velocidad angular. Dada esa velocidad angular, yo podría decirles cuál es la velocidad en ese punto. Claro. Recordando física, la velocidad en este punto de aquí sería igual a teta punto por esta distancia. Sí o no. Esa es la velocidad en este punto. Sería A por teta punto. Y la fuerza que me hace mi amortiguador es proporcional a esa. ¿Qué tan proporcional? C es la constante de proporcionalidad por la velocidad. La velocidad, habíamos dicho que es A por un teta punto. Simplemente radio por velocidad angular. Acuérdense que eso siempre ha sido la velocidad en este punto de sus clases de física. Listo. Me falta un par de fuerzas aquí. Serían las reacciones. O-y y O-x. Vamos a tratar en este caso de plantear mis ecuaciones de Newton. Sumatorio de momentos a que es igual a I sub cero al momento de inercia de masa por el teta dos puntos. En este espacio voy a continuar. Vamos viendo qué fuerzas me hacen momento respecto a O. Esta O-x, ¿me hace momento respecto a O? No, porque pasa por O. Esta O-y, ¿me hace momento respecto a O? No, porque pasa por O. Esta masa por gravedad, ¿realiza momento respecto a O? Sí. ¿Positivo o negativo? Positivo, porque tiende a abrir mi grado de libertad. Entonces va a ser con signo positivo. ¿Qué fuerza es esa? Masa por gravedad. ¿Por qué brazo? ¿Cuánto mide el brazo? Desde la línea de acción de esta fuerza hasta el punto O. Desde esta línea de acción de esta fuerza hasta el punto O. ¿Cuánto mide esto? Pues mide L coseno de teta por L por el coseno de teta. He terminado con esto. Siguiente. Esta otra fuerza, ¿me realiza momento respecto a O? Sí. ¿Positivo o negativo? Negativo, porque tiende a cerrar mi grado de libertad. ¿Cuál es la fuerza? K por un delta más un B por el seno de teta. ¿Por qué brazo? ¿Cuál es la distancia desde la línea de acción de esta fuerza hacia este punto? Sería B coseno de teta, ¿no es cierto? Entonces por B por el coseno de teta. ¿Listo? He terminado con esta fuerza. ¿Cuál otra fuerza me falta? Esta, del amortiguador. ¿Esta fuerza me realiza momento respecto a O? Sí. ¿Positivo o negativo? Negativo, porque tiende a cerrar mi grado de libertad. Entonces menos. ¿Cuál es la fuerza? C por A por teta punto. ¿Por qué brazo? ¿Cuál es el brazo? Desde la línea de acción de esta fuerza hacia el origen. Pues se trataría de A coseno teta, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que ponemos de acá. Por A coseno de teta. Ya no tengo más fuerzas. Esto es igual a I sub cero. ¿Cómo calculo el momento de inercia de masa de una masa puntual? Simplemente es la distancia al centro de giro al cuadrado por la masa. ¿Cuál es la distancia al centro de giro? Cualquiera de las dos gráficas que considere. La distancia al centro de giro es L. L al cuadrado por M por teta dos puntos. Y he terminado de plantear toda mi ecuación. Vamos a ver qué podemos simplificar de esta ecuación. Porque recuerden que estamos asumiendo pequeños desplazamientos. ¿Sí? O pequeños ángulos. Cuando teta es muy pequeño, ¿a qué tiende el coseno de teta? Pues el coseno de teta tiende a 1. Esto tiende a 1. ¿El seno de teta a qué tiende? El seno de teta tiende a teta. El coseno de teta tiende a 1. Y aquí también el coseno de teta tiende a 1. ¿No? Entonces, ¿cómo me quedaría de forma más simplificada mi ecuación? Quedaría de la siguiente forma. Más A por gravedad por L menos. Rompiendo este paréntesis me quedaría K, B, B cuadrado, ¿no es cierto? B cuadrado, B cuadrado, teta, menos, perdón. Aquí estoy rompiendo el paréntesis. El primer término es K delta por B. Ahí sí. K delta por B es este primer término. Seguimos rompiendo el paréntesis. Menos por más da menos. K. Ahora sí, B cuadrado, teta. Ya está roto el otro paréntesis. Luego me queda menos C por A cuadrado. Fíjense que aquí tengo estas dos A. Teta punto. Esto es igual a L cuadrado. M. Teta dos puntos. De mi análisis en equilibrio, ¿qué había concluido yo? Yo había concluido que M, G por L es lo mismo que menos K, B. Y este par de términos que tengo con signo negativo, los podría pasar al otro lado. Este término y este término pasándole al otro lado me quedaría L al cuadrado M por teta dos puntos más C por A cuadrado por teta punto más. Más K por B cuadrado por teta. Esto es igual a cero. Entonces, esta ecuación es una ecuación diferencial de segundo grado. La tenemos que resolver. Para encontrar en este caso. Para resolver este sistema. Hemos encontrado, de hecho, la ecuación diferencial que gobierna el movimiento de este sistema. Imaginemos que alguien nos pregunta, ¿cuál es el periodo? El periodo de vibración para el caso subamortiguado. Ustedes saben que el periodo solamente estaría definido si este sistema es subamortiguado. Así que, nos están preguntando en este caso el periodo amortiguado, el TD. ¿Cuál es ese periodo amortiguado? ¿Cómo lo sacamos? Si se trata de una ecuación de segundo grado, que sabemos que va a reflejar este movimiento subamortiguado, las raíces, ¿qué van a ser? ¿Iguales? ¿Reales y distintas? ¿O complejas y conjugadas? Pues, para el caso subamortiguado, las raíces van a ser complejas y conjugadas. ¿Ok? Porque estamos asumiendo que es subamortiguado. En la realidad, estos términos de L, M, C, A cuadrado, K, B cuadrado, son los que van a designar o a definir si este movimiento es subamortiguado, sobremortiguado o críticamente amortiguado. Nosotros ya hemos llegado a esto, ya nos podríamos quedar ahí en el problema. Solamente estamos avanzando, si es que alguien nos pregunta cuál es el periodo amortiguado. ¿Cómo encontraríamos las raíces de esta ecuación? Si estuviéramos asumiendo que va a darnos un movimiento subamortiguado. Bueno, las raíces de esta ecuación R1,2 podría encontrarla con la fórmula de la raíz cuadrática, ¿no es cierto? Porque yo puedo encontrar la ecuación característica de esta ecuación y las raíces simplemente se encontrarían usando mi ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática, como dice, las raíces de una ecuación cuadrática son o es igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC sobre 2A. ¿Se recuerdan de esa fórmula? Es muy simple. Entonces, menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC sobre 2A Esta sería la fórmula para encontrar las dos raíces. Voy a distribuir este término en el denominador a ambos miembros. ¿Cómo me quedaría? R1,2 es igual a menos solo para expresar de mejor manera CA cuadrado sobre 2L cuadrado M más menos acá me quedaría la raíz cuadrada de que de C cuadrado A a la cuarta menos 4L cuadrado M K K B cuadrado sobre al ingresar me quedaría 4L a la cuarta M Así me quedaría Nosotros sabemos o estamos asumiendo que es un movimiento subamortiguado entonces sabemos que las raíces van a ser complejas y conjugadas Entonces, yo quisiera hacerle evidente a la presencia de ese número imaginario de los números complejos Entonces, podría sacar factor común aquí menos 1 ¿no es cierto? Sacando factor común menos 1 Si yo saco ese factor común voy a cambiar de color para que se haga súper evidente Ese factor común menos 1 saldría fuera de la raíz ¿no es cierto? Solamente es para hacerle evidente a la Pero como le saqué factor común menos 1 va a cambiar este signo Este en lugar de ser positivo ahora va a ser negativo y este va a ser positivo ¿sí o no? Porque saqué factor común menos 1 entonces cambia de signo Fíjense en cómo me quedó Aquí ya me quedó las dos raíces complejas y conjugadas La una con más y la otra con menos Si ustedes recuerdan la forma que debían tener estas dos raíces complejas y conjugadas voy a cambiar de color Para el caso del movimiento subamortiguado era la siguiente R1,2 es igual a cuánto era A menos menos I más menos la raíz cuadrada de 1 menos I al cuadrado ya faltaba la I 1 menos I al cuadrado y todo esto por W Así era la forma Así era la forma de mis raíces para el caso subamortiguado De hecho podría romper este paréntesis y me queda R1,2 es igual a menos I W más menos I por la raíz cuadrada de 1 menos I al cuadrado todo esto por W ¿Ok? Fíjense en a todo este término de aquí comparando estas dos formas esta forma con esta forma Todo este término es lo que está junto a la I Ah, acá también Todo esto es lo que está junto a la I Todo este término es lo que está enfrente de la I Allá Todo este término es lo que está enfrente de la I Si ustedes recuerdan ¿Qué nombre le habíamos dado a W multiplicado por la raíz de 1 menos I al cuadrado? A eso le llamamos la frecuencia amortiguada Esto es W D Es igual a la raíz de 1 menos I al cuadrado todo esto por W La raíz solo la evita hasta aquí Entonces comparando la forma con nuestra solución podemos ya encontrar qué es W D o mi frecuencia amortiguada Para nuestro caso va a ser todo este término Todo este término va a ser W D No quiero volver a copiarle todo este término Ustedes simplemente pongan este término acá ¿Ok? Entonces W D como si desean le copio todo Sería igual a la raíz cuadrada ¿De qué? Arriba más elegante sería ponerle a este primero al positivo Entonces pongamos 4L al cuadrado MK K B cuadrado menos C al cuadrado A a la cuarta sobre 4L a la cuarta por M Aquí me falta un cuadrado cuando ingresé esta M ¿Verdad? Este término lo que ingresó acá se hizo 4 ¿Ok? Este L cuadrado se hizo L a la cuarta Esta M debería haberse hecho M cuadrada ¿Ok? Me hacía un poco extraño que no existe el cuadrado aquí Aquí hay un cuadrado que me está faltando ¿Verdad? Regresamos Ahí sí Le ponemos aquí el cuadrado que nos estaba faltando Y ya he encontrado el valor de W Al final esto va a ser un numerito La longitud MK BC ALM Todo esto es un número Y pude encontrar el valor de W D Pero lo que me pedían era el valor de TD ¿No es cierto? Bueno TD no es más que igual o no es más que 2pi sobre W D Sobre W W D Ok Aquí concluía el ejercicio no es más que que no es más que el valor de W